Hola amigos de TechCetera estoy acá para mostrarles una pequeña armada de un de los toycons que mas emocionado me tiene el de la moto, el bowerbike empecemos acá podemos ver las instrucciones que yo le puedo decir si quiero ir adelante o si quiero ir atrás y me va explicando de donde sacar las piezas y que tengo que hacer con cada una y las piezas las saco de la caja en si entonces en este toycon vienen 8 láminas de cartón cada una tiene una letra diferente todas tienen el signo de la moto en este caso son de la a la h y cada una trae un numero especifico de piezas dependiendo de la ficha en si acá podemos ver la b de la cual uso todas las piezas al principio y acá podemos ver la a de la cual solo voy a usar una pieza entonces pues la devolvere para guardarla acá básicamente seguir las instrucciones al pie de la letra y debería el toycon quedar me voy rápido para armarlo todo y 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 armarlos es solo el comienzo porque en si el juego que uno desbloquea al armarlo es muy interesante pero la verdad lo mas interesante que uno puede hacer después de armarlo es irse a la tercera parte los toycons tienen tres fases por decirlo de una forma tienen el make que es la parte de armar el play que es el juego como tal y tiene el discover que hacen que uno desbloquee diferentes modos de juego que digamos en el piano que es el mejor ejemplo que hay se puede ver con las diferentes dificultades y las diferentes tonos que uno le puede poner al piano en este se puede ver de diferentes formas con diferentes minijuegos que uno desbloquea y ese discover es lo que de verdad hace que el toycon sea un juego completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes bueno y termine mi primer championship que de primero supongo que era la versión fácil para los principiantes acá puedo o volver a intentarlo o cerrar voy a cerrar y acá puedo ver diferentes cosas de como funciona en si el juego puedo crear un coso y hay diferentes formas de juego que les iremos contando y 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